Hoy entregamos 40 unidades, que 20 pone el Ayuntamiento de Saltillo y 20 el Gobierno del Estado. Eso hay que decirlo de manera clara y contundente, porque es a través de un esfuerzo bipartita, es a través de un esfuerzo coordinado como realmente se pueden dar los resultados. A partir de hoy, la Policía Municipal de Saltillo tiene 40 nuevas unidades que podrán recorrer de manera preventiva colonias, barrios y ejidos, y que esto implicará, sin lugar a duda, una disminución en los delitos mencionados, que generan efectos negativos en la población. El tener policía de proximidad es una gran ventaja. Hoy mandamos un gran mensaje a la ciudadanía de Saltillo. De todas las prioridades, de todas las necesidades que tiene Saltillo, la seguridad sigue siendo la número uno. Por ello, hoy estamos aquí, en los primeros meses de la administración, haciendo entrega del equipo necesario y vamos a seguir trabajando para seguir orientando todos los programas que en materia de seguridad y prevención requieran del apoyo económico y de los proyectos que a través de los recursos federales se tengan que generar en los próximos meses para seguir disminuyendo la delincuencia y sobre todo los delitos del fuero común. Muchas felicidades, Saltillo, porque efectivamente, por ello, por combatir de manera coordinada la seguridad con todos los elementos, con todas las fuerzas policíacas, fuerte, Coahuila es. Muchas gracias. El mensaje del gobernador constitucional. Gracias.